Bueno, vamos hasta el aeropuerto internacional Silvio Petiroz y está listo nuestro compañero Alexis Aveiro acompañando el momento exacto del arribo del avión que trae al senador Fernando Lugo. Contigo Alexis. Bueno Judith, estamos en el hangar, está al costado del grupo aerotáctico de las Fuerzas Aéreas de la Nación. Hace exactamente cinco minutos el ex presidente de la República, Fernando Armindo Lugo Méndez, arribaba nuevamente a nuestro país tras estar meses internado en la República Argentina luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Te cuento Judith, te cuento Mariano que ya bien temprano inclusive Fulgencio Kencho Rodríguez, el senador Rodríguez, digo bien, el senador nos anunciaba bien temprano que el retorno de Fernando Lugo era inminente, solo faltaba ajustar algunos detalles con el plantel médico de la Argentina y la conversación con el doctor Querey para finalmente darle el alta y que se produzca su traslado hasta Asunción. No manejamos una agenda del ex presidente teniendo en cuenta que evidentemente ahora todo se va a concentrar en cuál es el rumbo que podría tomar teniendo en cuenta que el Frente Guasú está dividido con respecto a su voto en el sentido de que el grupo de Kencho está con, en este caso, el candidato a presidente de la República. Tengo una pequeña laguna mental en este momento, no me viene ayer, estaba como invitado también recorriendo los pasillos del canal. Euclides Acevedo y el grupo de Esperanza Martínez que siempre ha manifestado también su apoyo, Fernando Lugo está con la concertación nacional. O sea, la decisión política de Fernando Lugo también es muy importante en un momento muy decisivo ya con miras a las elecciones generales del 30 de abril del próximo mes, evidentemente. Estoy haciendo un poco incómoda esta cobertura, un poco incómodo teniendo en cuenta que ya una vez que llegamos al hangar que está al costado del aro táctico, nos costó y mucho acceder, conseguir el permiso para ingresar al hangar y captar el momento en el cual él sale con sus colaboradores más cercanos y así también con políticos referentes del Frente Guasú que lo están acompañando además de sus hijos y sus amigos más íntimos. El caso de algunos con quien siempre lo vemos al expresidente ya desde la época de su candidatura, posteriormente los veíamos en el Palacio de López y ahora firmes acompañándolo siempre al expresidente de la República, Fernando Lugo. Lo concreto es que hace instantes arribó a nuestro país y ya se encuentra Fernando Lugo en Paraguay. Sí, Alexi, nosotros estamos siguiendo hace instantes en tiempo real el momento en que justamente arribaba al país, descendía a la pista del aeropuerto y coincide justamente con el tiempo que decías vos de cinco minutos y nos comentaban que un vuelo particular se fue a buscarlo desde Buenos Aires, su propia familia fue a hacer. Sí, es un vuelo. De hecho, esta mañana la conversación giraba en torno a eso de si lo harían un vuelo comercial, la disponibilidad de los vuelos comerciales. Sin embargo, en horas de la mañana se confirma la salida de un avión desde Asunción y que es el que lo transportó hasta esta base, hasta este hangar del aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Nosotros ya no pudimos ingresar, Alexi, ahora estamos viendo que los otros muchachos ahí ya están en el punto, ¿verdad? Y eso es más que evidente, Judith. Si estamos acá es porque nos quedamos detrás de los portones. Bueno, Aninde, por sí, Alexi, pregunto nomás, ¿verdad? Ahí porque estamos viendo que cerraron los portones, ya nadie allí para abrir, Alexi, ¿eh? No, 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 no hubo caso una vez que nos informan que ya no se podía acceder, al menos desde este punto, que el cubo ya estaba lleno. Bueno, Alexi, estamos pendientes de esa hoja, tu imagen, por supuesto, ahora, porque ahí vamos a tener, por supuesto, la precisa del momento en que quede siendo. Ahora, por ahí, de algunas palabras o no. Estamos atentos. Gracias, querido. Hasta luego. Hasta luego.